Yo voy a La Voz Interior y estoy en comunicación, me da mucho gusto, con Magdalena Acenet de la 102.1, la mexicana, en Uruapan, en Michoacán, a quien saludo como siempre con gran entusiasmo. ¿Cómo estás? Magdalena, buenos días. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenos días. Pues aquí te voy a platicar algo. Jessica, Citlary, María Fernanda y muchas mujeres más han sido asesinadas en Michoacán. Los feminicidios y desapariciones en este estado no paran. La violencia contra las mujeres se recrudece ante la falta de justicia y la mirada permisiva de las autoridades. De no ser por las manifestaciones y exigencias de la población feminista, la Fiscalía General del Estado no hubiera ofrecido por primera vez en su historia la cantidad de un millón de pesos por la captura de un presunto feminicida. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país de enero a agosto de 2020, fueron 1.906 mujeres las víctimas de homicidio doloso, mientras que por homicidio culposo murieron 1.988 mujeres. De los tipificados como feminicidios, de enero a agosto de este año en México contabilizan 626. La exigencia de la impartición de justicia es cada día más radical y la organización de las mujeres, que exigimos respeto a la vida, hace cada vez más ruido. Ya solo falta que las autoridades no solo escuchen, sino que trabajen al respecto, Pedro. Sí, yo creo que sí. Y fíjate cómo sistemáticamente el asunto se evita en comentario desde la Federación cuando lo tenemos presente en todas partes, en toda la República Mexicana. La propia secretaria de Gobernación dice el día de ayer que adentro del gabinete hay un esquema de misoginia, es decir, una discriminación sistemática de todo aquello que proponga una mujer, dice, aunque en muchas ocasiones o somos oportunas en nuestra opinión o tenemos razón en la misma y por el hecho de ser mujer ni siquiera se toma en cuenta. Ahora, llévalo al terreno de los feminicidios y dice el presidente, no, no son homicidios en contra de las mujeres, son homicidios en contra de todos, hombres y mujeres, como puestos en la misma canasta cuando sabemos que las razones por las que pasan este tipo de actos dolosos son diferentes. Así es, Pedro, y por eso está tipificado, si no, no sería un delito como tal y el que no volteen a verlo, el que lo nieguen, no significa que no exista. Por supuesto que no. Oye, ¿cuál es el ambiente que prevalece hoy en Michoacán? Hemos visto tomas de casetas, hemos visto algunas manifestaciones de grupos, ya sabes, de los mismos delincuenciales. La situación en Michoacán, desde el punto de vista estricto, es controlable. Tú sientes que hay un ambiente de paz y de trabajo y luego echan el COVID encima. ¿Cómo van las cosas? Pues mira, las manifestaciones, primero por normalistas y también por maestros que exigen los normalistas espacios en las escuelas, la plaza asegurada, también exigen sus derechos como estudiantes, algunas cosas que tienen que ver con la malla curricular. Por otro lado, en Tierra Caliente ha habido, como bien lo dices, manifestaciones por parte de grupos delincuenciales, del crimen organizado. Y pues no creas, Pedro, no se siente una completa gobernabilidad de verdad de este lado, de los de a pie, como decimos. Sí sentimos que estamos solos. O sea, de repente volteamos a un lado, volteamos a otro, exigimos orden, pero pues no se ve una, pues ni mano dura, ni tampoco una acción efectiva que impida que esto pues siga ocurriendo. Sí, así lo sentimos nosotros aquí también desde el centro. Y pensamos, sí, en Michoacán siempre, porque ha sido un lugar tan prolífero en todo que no se ha convertido en un atractivo para todos, ¿no? Y ahí están los buenos, por supuesto. Hay manifestaciones de arte en todos los órdenes, hay manifestaciones sociales interesantes, hay crecimiento, pero también hay de lo otro y se mezcla la buena hierba con la mala y esa plaga pues contamina todo desafortunadamente. Te mando un abrazo, querida amiga, y gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Buen día. Gracias Magdalena Azenet de la 102.1, la mexicana allá en Uruapan, un lugar Uruapan ahí en Michoacán, tanto que tiene que dar, chido. Miren aquí en los Estados Unidos, el aguacate, la lima, la mandarina, la naranja de Michoacán, bueno, por todas partes, se vende pero por todos lados. Y resulta que, por ejemplo, productos del mar que pudieran generarse en la zona de tierra caliente y de la zona litoral, pues no se da nada porque no se acerca nadie por ahí. Nadie. Obviamente los pescadores menos, ¿no?